Atención. Este vídeo no está hecho para ofender a la comunidad de Gachalair, ni a la creadora, ni a Lord Fredes, pero compredan. Les informas a las ratas que ven tu contenido. Tu personaje es horrible, nunca serás importante, eres una rata de foladera, tonto, toma por feo. Por favor yae... Sirvienta fea. ¿Qué le hiciste a mi sirvienta? Tu sirvienta está en una dimensión donde no sufrirá, y donde no le dirán insultos racistas. Ahora si por golpearlo voy a usar mi velocidad de fuego. ¿Estás bien? Eso creo, pero ¿quién eres? Bueno soy de una dimensión diferente y soy asistente del Gachalair. Muchas gracias esa tipa loca me secuestro de mi hogar para insultarme. Gracias me iré a mi dimensión. De nada.